Tu señor, mi compañía, eres mi sol de cada día Eres de verdad maravilloso Tu señor, mi fortaleza, la razón de que yo viva Yo te amaré, señor, toda la vida Bendito seas, Jehová, eternamente Pues tuya es, oh Dios, la magnificencia Tuyo el poder, la gloria, la victoria Pues tú eres exceso sobre todo, mi señor Mi Jesús, mi fiel amigo Estarás siempre conmigo Llenarás mi ser de paz Y eterno gozo El que cura mis dolores Y perdona mis errores Yo te entregaré Mi ser, toda mi vida Bendito seas, Jehová, eternamente Pues tuya es, oh Dios, la magnificencia Tuyo el poder, la gloria, la victoria Pues tú eres exceso sobre todo, mi señor Bendito seas, Jehová, eternamente Bendito seas, Jehová, eternamente Bendito seas, Jehová, eternamente Bendito seas, Jehová, eternamente